Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de un padecimiento que por la mayoría de la gente ignoramos, hasta que de pronto nos encontramos cara a cara con él. Y es en muchas ocasiones, créanme. Se llaman enfermedades del medio ambiente, ¿sí? Yo puedo estar enfermo de eso, pero a veces no estoy diagnosticado. Entonces, ¿cómo seguir un tratamiento correcto y adecuado para atender mi enfermedad? Si muchas de las veces el mismo diagnóstico se complica, causa confusión, ¿sí? No hay una línea bien definida que permita con claridad ver la separación entre un padecimiento y otro, porque este es nebuloso, confuso, enfermedad del medio ambiente. Y muchas personas son víctimas. Y bueno, si acaso está diagnosticada, excelente, pero muchas de las veces no está diagnosticada o está tomando un tratamiento equivocado. Vamos a ver, la persona que padece enfermedad del medio ambiente se queja terriblemente de estar muy cansada, exhausta, muy desgastada, casi incapaz de actuar en su vida diaria. ¿Sí? No le cuesta, pues, facilidad. Al contrario, mucha dificultad continuar con su día a día. Y bueno, va al médico, empieza a trotar por consultorios, vamos a decirle así. De un lado a otro, empiezan a pimponear y no hay solución. No encuentra diagnóstico. Incluso pasa por los aparatos de diagnóstico más modernos. Sí, se somete a pruebas y más pruebas. Y resulta que finalmente el resultado es en esta plataforma, ¿no? No en la armularia. Que no tiene nada. Que es hipocondriaca. Que tiene padecimientos imaginarios. Que lo olviden, ¿no? Pero cómo ha olvidado a la persona si realmente se siente mal. Aunque los aparatos digan lo contrario. Aunque el facultativo no encuentre, pues, que esté enferma la persona. Hoy en día ha cambiado eso. Por suerte, ¿no? Entonces, solamente después de un cuidadoso interrogatorio médico, pues, se puede describir el problema. El hígado está sobrecargado. De lo que se detecta, ¿no? En la herboleda se detecta a través de signos, ¿no? De síntomas. Lo que refiere el paciente igual, ¿no? Pero aquí se toma más en serio, ¿no? Sobrecargado. Congestionado. Bueno. Se toma con seriedad. Porque la persona está refiriendo ese agotamiento pertinaz que no la deja en paz. Ya tiene, a veces, decenios. Y sigue así, ¿no? Pero está sobrecargado por la acumulación de toxinas su hígado. Entonces, ya su hígado es incapaz de hacer la tarea de desintoxicar el organismo, ya. No la está realizando a plenitud. Leve o quizás nada, ¿no? Y hay una insuficiencia. Porque está sobrecargado. Sobrecargado de trabajo. Sobrecargado de toxinas, de venenos. Bueno. Todo aquello que tiene que desactivar, ya no lo puede desactivar. Se queda trincado. Se queda atorado. Se queda ahí. Sin transitar. Sin la actuación debida de la función que hace el hígado. Hay agentes insospechados. Vamos a llamarles de esta manera. Agentes insospechados. Que atacan el sistema inmunitario. Pero analicemos, ¿no? ¿Qué podría incluir? Puede incluir los pesticidas. Lo que utilizan en la agricultura moderna equivocada, claro. Esa agricultura que lo único que busca es aumentar el volumen de su producción. Aumentar el volumen, desde luego, de sus ganancias con esto. Pero sin preocuparse por la salud. Entonces, utiliza, por ejemplo, herbicidas. En un cultivo orgánico, pues no. La hierba que se considera en competencia, no podemos decir que sea hierba mala, ¿no? Tenemos que decirlo entre comillas. Entonces, pues se corta, digamos, con machete, ¿no? O se arranca con las manos. Pero en un cultivo de producción industrial, llevaría mucha mano de obra. Entonces, ¿qué hacen? Esparcen, esparcen un líquido para que queme la hierba. Que compite con su cultivo. Está demandando jitomates. ¿Qué le importa el diente del león? ¿Qué le importa? No sé. Es el inicio de montaña. ¿Qué le importa, no? No le importa. Quiere su cultivo de jitomate sin que compita en nutrientes o tras plantas. Entonces, riega. Pero no sé si se han fijado. Cuando esparcen o riegan pesticida, tienen que utilizar ropa muy especial. Parecen astronautas. Aún así hay accidentes y fallecen, ¿eh? Las personas que se ocupan de esa tarea. Imagínense, se tienen que vestir así esas personas. Con ropa especial. Con mascarillas. Entonces, buscando que el viento sople para otro lado. Cuando están esparciendo el tóxico. Si matan las plantas, las queman con esa cosa, ¿no? Pero, pues queda en la tierra el tóxico. Lo que mató la hierba, digamos, entre comillas, mala. Y pasa del sustrato, o sea, del suelo. Pasa a los mantos acuíferos. Y de los mantos acuíferos se saca el agua para las poblaciones. Se hacen pozos o se aprovechan las corrientes externas. Las presas que está fluyendo el líquido. Se aprovecha los arroyos. En fin, ¿no? Pero ya se contaminó. Llega a las ciudades, contaminado. Claro, quizá tenga un tratamiento el agua de clorar, ¿no? Pues también es otro químico, ¿no? Pero bueno. Al fin y al cabo, quizá necesario, ¿no? El mal menor. Pero no, el cloro no quita los químicos. Mata los gérmenes. Entonces los químicos ahí van, que generalmente son metales pesados. Bueno, así es como llegan a las ciudades, ¿no? Los pesticidas. A veces los rociamos en nuestra casa. Esparcimos que para los insectos, fauna nociva le llamamos. En el jardín también rogamos ese tipo de sprays para acabar con insectos molestos. O quizás en la cercanía si hay un campo de golf cercano, un parque, un cultivo y esparcen ese tipo de químicos. O a veces hay vapores como el formaldehido, ¿no? O sea, los que utilizamos incluso hasta para la belleza, ¿no? Bueno, otros vapores también que pueden provenir y hasta respiramos profundo, ¿no? Decimos, qué bien huele mi carro nuevo. Sí, lo que pasa es que no nos ponemos a considerar que son químicos que están liberando al interior del carro. Es más, hoy en día hasta se puede adquirir el olor de un carro nuevo. Se compra el spray y se agrega. Decimos para que no pierdas olor de nuevo, pero son tóxicos, son venenos. A veces colocamos alguna alfombra y decimos, qué bien huele, huele a nuevo. No, huele a químicos, no a nuevo. Lo que pasa es que esos químicos son agresivos y alteran los sentidos, ¿no? Como si nos drogáramos. Decimos, qué bien huele, no. Te estás dopando. O de la pintura, el tira, ¿no? Sabemos que ese tipo de solventes se utilizan para, pues, drogarse. Algunas personas que vemos en la calle, en situación de calle, pues, se drogan. ¿Con qué? Con solventes. Pero esos solventes, no los malos tienen en su nariz. A veces acabamos de pintar la casa y tarda meses, a veces años, en desaparecer. Cuando ya desaparece, ¿qué decimos? Creo que le hace falta una pintadita a mi casa. A lo mejor lo que estamos diciendo ya, en lo profundo, es, me hace falta pintarla para otra vez oler. Eso que, pues, me puso alegre, que es efímero, pero que, si lo ponemos ahí de día y de noche, al dormir, imagínense. A veces, fíjense, a veces no sabemos, es que estoy platicando. Entonces, compramos un colchón. Hoy en día, la regulación, pues, exige que las personas, los fabricantes de colchones, le pongan un químico retardante del fuego. Es una legislación que busca que las personas que fuman y que les cae el cigarro en el colchón, pues, no tan pronto se prendan las llamas, porque entonces las personas, pues, ha habido accidentes así muchísimos, ¿no? Pues, son las legislaciones buscando anticiparse. Pero, ¿qué pasa? Que los que no fuman también usan el mismo colchón, los hoteles o de la casa, porque, pues, también los venden así ya hechos, ¿no? Y resulta que estamos durmiendo, inhalando, respirando, un retardante, o sea, un químico, un retardante de fuego. Entonces, imagínense, o a veces mandamos la ropa a la tintorería, ¿no? Porque ahí dice la etiqueta, mándese a lavado en seco. Y nosotros, buscando proteger nuestra economía, mandamos la ropa a ir, a lavado en seco, a la tintorería, que le llamamos, aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, pero, ¿qué pasa? No la regresan, ¿y a qué huele? Pues, sí, una sustancia química, ¿no? Ponemos nuestra ropa y penetra nuestros poros, lo respiramos, o lo dejamos en el ropero y cada vez que abrimos, pues, suelta el tóxico, ¿no? Está ahí guardado. Bueno, y a veces mandamos también la ropa de los menores. Cuando no hay tiempo, ¿verdad? Ni modo. Pero, bueno, hay que estar conscientes, ¿no? También, ¿dónde más? Los perfumes. Sabemos que antiguamente todos los aromas se extraían de las plantas, ¿no? Así, pues, tenemos muchos aromas. Los aromas a rosas, albácar, a lucema, bueno, todos aromas muy bonitos, ¿no? Muy gratos, porque la planta suelta ese aroma, ¿no? Su espíritu. Pero hoy en día, pues, no alcanzaría la producción, aún haciendo cultivos muy específicos, porque nos aprefumamos mucho. Entonces, surgen las fragancias, que son combinaciones químicas que emulan el olor del bosque, del campo, de las plantas, o así no lo hacen ver, ¿no? A veces ni es cierto. Pero son puros químicos, entonces nos echamos químicos en la ropa, en la cara, en las manos, en el pelo, para oler bien. Pero son químicos. Los tintes, ni se diga. Sabemos que son peligrosísimos, porque penetran por el cráneo, directo al cerebro, las sustancias químicas con las que están hechas, que son muy agresivas. Incluso cuando vamos al dentista, ¿no?, los plásticos usados en los materiales dentales, bueno, aparte de las sustancias, ¿no?, que a veces necesariamente, no soy en contra, de platicar, utilizan, que luego, luego nos viene el olor a un químico bastante fuerte, ¿no? Pero también los plásticos que se utilizan, pues necesitamos una prótesis para poder comer bien, ¿no? Pero ahí está el problema, nos unimos con la prótesis, o bien nos la dejamos fija y ahí está el tóxico. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si está por doquier, y aparte me estoy enfermando. Y enfermedades a veces bien tóxicas, ¿eh?, o sea, terribles, ¿no? ¿Por qué? Por los tóxicos químicos y los metálicos. Eso está vinculado, ¿eh? Estudios de hoy en día contemporáneos nos indican que esos químicos o sustancias metálicas, o sea, metales pesados, pueden causar, bueno, no pueden causar. Ahí las encuentran, en las personas que tienen esos padecimientos, le hacen su análisis, y ahí encuentran químicos y ahí encuentran metales. ¿En qué enfermedad? En el Parkinson, un ejemplo. En la esclerosis múltiple, en el lupus, en la enfermedad de Alzheimer. Y así, ¿verdad?, estamos inmersos en un caldo de químicos por doquier del entorno, hasta que nos enfermamos, ¿de qué? Pues así ya tuvo que ser clasificada como enfermedad del medio ambiente. Bueno, vamos al corte y regresamos con más. Bien, estamos platicando, entonces, de la contaminación, ¿cómo llega, no? Hay múltiples formas. Estamos inmersos. ¿Qué hacer? Bueno, pues primero, reconocer el padecimiento, porque muchos de nosotros lo tenemos. El sistema inmune nos salva, pero llegan momentos en que ya en el sistema inmune puede tener una actuación brillante, porque pues ya está muy desgastado también. La enfermedad del medio ambiente puede presentar una variedad enorme, ¿no?, de síntomas y signos. Entonces podemos reconocer, ¿no? Pero depende de la exposición, de la gravedad de la enfermedad, puede ser grave, ¿no? Síntomas vamos a mencionar. Fatiga y debilidad generalizado. O sea, estoy débil de todo y estoy fatigado de todo. Desde un cabello hasta la uña del pie, todo está exacto, no puede más. Hay dificultad para respirar. Lo que llamamos sibilancias, ¿no?, como chiflido, ¿no? Que brota cuando estamos nosotros teniendo la dificultad respiratoria, que a veces puede ser en muchas ocasiones, ¿no?, a lo largo del día. Hay irritación en los ojos, por lo mismo, ¿no?, protestan. En la nariz y en la garganta también hay irritación. Decimos, ya tiene días que tengo la garganta inflamada. Estoy mormado. Estoy inflamado. Tengo mucosidad. Estamos hablando de esto, ¿no?, de enfermedad del medio ambiente. Hay dolores de cabeza, hay mareos, náusea, incluso vómitos también. Vemos nuestra piel y hay erupciones cutáneas. O quizás hay otros problemas dermatológicos, porque la piel presenta maltrato, presenta alteraciones. Granos, vejigas, manchas, en fin. No luce bien nuestra piel. Tengo alteraciones del sueño. ¿Cuáles son? Insomnio, ¿no? No duermo. No consigo el sueño. No tengo ese descanso reparador. Por lo tanto, voy a andar con somnolencia. Al otro día letargado, ¿no? Desvelado. Decimos nosotros, coloquialmente, como crudo. Hay cambios en mi apetito. Se me da el apetito, ¿no? Tengo ánimos, ni energía como para comer. Y eso redunda en que finalmente me falta la energía. Estoy bajando de peso. Tengo problemas de memoria. No me siento motivado, no me siento estimulado, no me siento animado. Pues, ¿qué importa, no? Decimos que no acuerdas de nada. Tengo flojera. No, no es que tenga flojera. Es que no tiene energía. Y por lo tanto, la poquita que tiene no la quiere, pues, agotar. No la quiere gastar. Es entendible. Le falta la concentración. Porque el pensamiento no lo puede prolongar en su uso más que breves segundos, ¿no? Ya, si no encontró la madeja del hilo, pues ya. No interesa. Porque quiere ahorrar la energía a nuestro organismo. Y por lo tanto, dice, no, ni pienses ni te concentres porque no tenemos combustible para hacerlo. Hay cambios en mi estado de ánimo. Y decimos, es emocional, sí, pero a veces ahondamos, ¿no? Cuando una persona está depresiva, está ansiosa. Y le preguntamos, oye, pero ¿de qué estás depresivo? ¿Has tenido fracasos en tus relaciones, en tus negocios? Y dice, no, para nada. Quebranto de salud, aparte de lo que refieres, de que estás agotado. No, tampoco. Malas experiencias, no sé, abusos. No, nada. Pues la explicación es esta. Está padre, decía, una enfermedad del medio ambiente. Personas ansiosas. Le preguntamos, ¿cuál es tu prisa? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu pánico? No, pues no sé. Como que tengo un presentimiento. ¿De qué? Pues tampoco sé. Ah, bueno, pues entonces no es por ahí. Se está reflejando de esa manera. Pero el padecimiento tiene que ver con que el organismo, pues está intoxicado. No está trabajando el hígado, depurando, sacando todas las cargas de venenos y tóxicos. Y está ahí la persona en esta circunstancia que estamos. Viendo, ¿no? Entonces, pues, no hay diagnosis por lo mismo de que no se le hacha. Hay factores, ¿no? Hay razones que podemos... Claro, es nuestra salida, ¿no? Plantas, claro. Plantas, aquí sí. Tenemos muchas ventajas con herbolaria. Podemos elaborar una fórmula excelente, ¿no? Porque aquí sí hay plantas quelantes. Reacción terapéutica, quelante. ¿Qué significa? Pues que elimina los metales pesados del cuerpo. ¿Ah? Que bien, excelente. Tengo metales pesados, los voy a eliminar. Utilizo una planta quelante. Pero ese no es todo mi problema. También tengo sustancias químicas, tóxicas. Tengo venenos que se han ido formando ahí en mi cuerpo. Ah, bueno, pues entonces utilizo plantas antídotas con venenos. Utilizo plantas antídotas para que se desactiven. Y hay plantas antídotas. Qué bueno, excelente. Y así voy analizando, ¿no? Bajo la perspectiva de buscar soluciones a un padecimiento que es complejo. Su fuente es compleja. Pero su impacto en mi organismo es claro y sencillo. Para elaborar la fórmula. Porque si lo dejo ahí, para después, obviamente, hay consecuencia, ¿no? Bueno, ya vimos, está relacionado todo eso con padecimientos crónicos degenerativos difíciles de sobrellevar. Parkinson, Alzheimer, lupus, todo eso. Bien, pues vamos a ver con qué plantas podemos nosotros salir adelante. ¿Verdad? Que tengan la mayoría de esas acciones terapéuticas que estoy haciendo referencia para que sea mi planta eje. Puede ser licopodio. Es un helecho. Se utiliza lo que llamamos esporas, ¿no? Del helecho. Del licopodio. Y se utiliza para muchas cosas. Que los platique, Vero Félix, tiene comentarios interesantes acerca de este recurso vegetal extraordinario. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues el polvo de licopodio son las esporas de esta planta que se utiliza para muchas funciones en el organismo. Bueno, principalmente, bueno, pues vamos a hacer el uso como depurador del organismo. Vamos a ver que esta planta, pues va a ayudar bastante para atender, pues la mala digestión. Se va a utilizar también para atender, pues esa dispepsia, ¿verdad? Cuando se dice que la digestión, pues está muy lenta, está pesada, que viene acompañada, pues de muchos síntomas, como por ejemplo, cuando se tiene gases, esa dificultad para digerir. También cuando se tiene vómitos, acidez, el dolor que refieren, que se tiene el dolor en la boca del estómago. Bueno, pues usted tiene este tipo de síntomas, pues utilice el licopodio porque va a ayudar bastante a mejorar esa digestión que, pues ya es pesada. A mejorar también, pues esa absorción de nutrientes para que usted, bueno, pues no tenga cansancio. Cansancio para que no tenga siempre esa dificultad de poder digerir los alimentos. Y bueno, pues también que no traiga, pues el estómago siempre muy pesado e inflamado al mismo tiempo. Entonces hacemos el uso del licopodio para este tipo de padecimientos. Vamos a utilizarlo también como un buen depurador. Esto se utiliza para las personas que tienen, pues, muchas dificultades en el hígado. Bueno, pues, ¿qué va a hacer esta planta? Pues va a mejorar su función, va a ayudar a que tenga una correcta secreción biliar. Y bueno, pues esto ayuda a que se desintoxique el organismo, va a ayudar a reducir, pues, este estrés oxidativo como, pues, se tiene que hacer, ¿verdad? En los pacientes que llegan a tener, pues, también, pues, mal funcionamiento ya también con el hígado. Bueno, también vamos a ver que esta planta, pues, podemos hacer el uso también para el metabolismo de las grasas. Estos hidratos de carbono que, bueno, pues, afectan también en el organismo. Lo puedo utilizar para que, pues, también ayude a quitar el dolor en las articulaciones. Cuando se tiene reumatismo, cuando se tiene osteoartritis, pues, este tipo de inflamaciones, de dolencias, pues, lo utilizamos también para atender esta inflamación y también el dolor. El icopodio que, bueno, pues, puede ser utilizado como suplemento, ¿verdad? En todo este tipo de personas que tienen estas afectaciones. Y fíjese que también, pues, se han estado haciendo estudios y, pues, con este uso que tiene ya como antioxidante, pues, se utiliza bastante para los pacientes que tienen, pues, enfermedades ya neurodegenerativas. Hablamos también del Alzheimer. En las personas, pues, comúnmente veíamos que las personas mayores, mayores, pues, tenían este tipo de enfermedades como el Alzheimer. Entonces, pues, se puede utilizar también para, en este tipo de casos, el icopodio para atender este tipo de afectaciones. Ya que, bueno, pues, ayuda a mejorar también la memoria. Ayuda también a que, pues, tenga antioxidantes en su organismo para que mejore también la circulación cerebral. Y al mismo tiempo, bueno, pues, usted pueda tener, pues, esa buena memoria, ¿verdad? Lo puede hacer el uso también de suplementos que es el icopodio. Bueno, en las personas también que siempre tienen inflamación, que también tienen siempre dolor, ¿verdad? Basta con que baje también la temperatura, bueno, ya del medio ambiente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, empiezan a tener, pues, ese dolor en todas las articulaciones que luego ya ni con los medicamentos les ayude a quitar ese tipo de dolencias. Bueno, pues, podemos hacer el uso también del licopodio para que ayude a atender ese tipo de inflamaciones y también de dolor. Para que al mismo tiempo, bueno, pues, usted se pueda sentir mejor. Para que pueda también, pues, mantener su organismo en buenas condiciones. Al mismo tiempo, pues, hacemos esa depuración porque, de verdad, les ayuda bastante para tener este tipo de afectaciones. En el caso de la piel ayuda bastante ya que, como estamos hablando, que es una planta que se ocupa como depurador. También se va a ocupar en las personas que sudan bastante, ¿sí? Que nada más están un poco nerviosas o que pueden tener a lo mejor en los estudiantes, perdón, algún examen. Que, bueno, pues, pueden mojar hasta inclusive el cuaderno. También, pues, la ropa siempre la tienen mojada, la planta de los pies. Bueno, pues, se pueden hacer también baños con esta planta. Ya que esto también les va a ayudar a que se vaya, pues, manteniendo en buen estado todo el organismo. Que no tengan que estar sudando bastante. Y, bueno, pues, ahí podemos hacer el uso ya de este suplemento también para, vía interna, ¿verdad? Para que ayudemos a tener todos este tipo de padecimiento, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos. Directamente con un servidor para que yo haga sus fórmulas. Elaboro fórmulas para padecimientos distintos para las personas que quieren resolver. Y que han intentado muchas cosas, o de todo, no han logrado el resultado. Bueno, que está el herbolario, disponible, bondadosa. Hacemos su fórmula con gusto. Si nos apoya dándonos en un correo electrónico a donde vamos a enviarla, todo es más sencillo, más fácil, más rápido. Así no hay retrasos. Bien, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre ya disponible, junto con otras fórmulas más. Tiene ventajas que coloquemos la fórmula en nuestra página. Primero porque está ahí a la mano la fórmula. Luego porque puede usted reenviarle a alguien que necesite una fórmula que usted considere que, pues está bien que le mande una, si es que no tiene nada. Aparte, pues puede adquirir a través de la página su fórmula en la tienda en línea y le llega a su casa. No batalla. Y puede empezar su tratamiento sin ninguna tardanza. Bueno, la página para que usted la visite, le doy la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, es en la página para que la visite. Le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel Para comunicarse por Facebook El Ángel de Tu Salud México También le recuerdo que este programa tiene repetición en la noche a las 9 por internet le doy la página si deseas escucharnos en la noche www.lavosdelangeldetusalud.mx a la noche de la repetición www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores patrocinadores Línea de ayuda herbolaria Bueno, para que usted llame por teléfono y la tienda envía telefónica haciéndole sus fórmulas enviándole sus fórmulas Bueno, es para apoyo Línea de ayuda herbolaria hay que marcar el siguiente número 55, 57, 64 59, 50 55, 57, 64 59, 50 horario de 9 de la mañana si no, tener presente de 9 de la mañana porque pues son horarios de servicio que a veces pues desconocemos los horarios y hablamos más temprano más tarde 9 de la mañana a las 6 de la tarde no se lo olvide de lunes a sábado Tienda Necatepec Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Necatepec frente al Laboratorio Salud Digna y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla En Necatepec y de Morelos Estado de México el teléfono anotamos 55, 57, 70 68, 40 55, 57, 70 68, 40 Atención de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde En Texcoco Tienda Autorizada Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso correr a centro entre Fray Pedro Adegante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel Teléfono anotamos 59, 56, 88 67, 76 59, 56, 88 67, 76 En la Ciudad de México en Centro Histórico Dirección Calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones calle 5 de Febrero número 48 calle esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París anotamos el número telefónico 55, 51, 62 51, 21 55, 51, 62 51, 21 metro cercano Pino Suárez Otra dirección Ciudad de México en la Merced Avenida Anillo de Circunvalación número 420 Avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces teléfono 55, 54, 91, 16, 81 55, 54, 91, 16, 81 son los teléfonos ahora en Huipurco esto también es en la Ciudad de México Calzada de Tlalpa número 4, 450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren Ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado teléfono 55, 55, 73, 74, 90 55, 55, 73, 74, 90 paradero del metro Zapata Avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac anotamos el número telefónico 55, 56, 04, 60, 95 55, 56, 04, 60, 95 bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora pues vamos a elaborar ya nuestra fórmula enfermedad del medio ambiente ¿verdad? claro que existe en la nomenclatura médica está presente y pues siempre hablamos en el volario atendido de toda la vida la contaminación es nueva entonces la persona se queja de estar terriblemente cansada y desgastada casi incapaz de seguir adelante hay dificultad para respirar o sibilancia ruidos extraños en su garganta sus pulmones como que de ahí sale irritación en los ojos la nariz la garganta dolores de cabeza y mareos náuseas y vómitos erupciones cutáneas o sea problemas con la piel alteraciones del sueño como insomnio y somnolencia cambios en el apetito perdida de peso problemas de memoria y concentración cambios en sus estados de ánimo que deprime se pone ansiosa la persona si si no son verdad fórmula vamos a hacerla cabacaba barbasco chicalote abuehuete endivia malva silvestre cabacaba barbasco chicalote aguehuete endivia malva silvestre mezclaba las plantas juntas por panes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos isoleucina con jantiax aceites de linaza bacalao y omega 3 shiitake taurina nuevamente isoleucina con jantiax aceites de linaza bacalao y omega 3 shiitake taurina de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el elixir verdad para sistema inmune igual para desintoxicar de venenos utilizamos shilajit elixir shilajit clave 4012 4012 la clave del elixir shilajit se toma un vasito dosificador a levantarse y otro antes de acostarse uno a levantarse y otro antes de acostarse diariamente en la fórmula ya completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo bueno con quien tengo el gusto quisiera una fórmula para mi hija por favor claro quien me habla eh maría maría adelante y tu hija que edad tiene va a cumplir 19 años 19 años cuánto pesa pesa 52 kilos 52 kilos su estatura 158 bien que le sucede pues ella tiene mucho estrés muchos nervios eh si se prendan los dedos bueno es que hemos tenido muchos problemas muy grandes por ejemplo se enteró que el papá es adicto problemas de dinero perdimos la casa muchos pleitos sí todo eso y tiene como que un nudo en la garganta y ha hecho corajes muy fuertes y no duerme bien duerme se duerme muy noche y despierta a veces varias veces a veces menos y y sueña feo muy feo y de un tiempo para acá se volvió como insegura eh le entró un un miedo que tiene miedo ya está para manejar y como que siente que algo malo va a pasar pues tanto malo nos ha pasado sí y se le olvidan mucho las cosas como que yo digo está ida le tengo que repetir muchas veces las cosas y dice que no está en ella por ejemplo ayer guardó la leche en la alacena más bien en el refri y luego está muy chiquita parece de catorce años quisiera pues algo si pudiera crecer porque ya ve que les hacen bullying y está muy exquisita si para que se desarrolle ajá y dicen que ya no crecen hasta nomás hasta los dieciocho y bueno lo que pasa es que se crecen unos caracteres de desarrollo ajá de que naciera pues el papá ya era adicto desde hace mucho y yo tengo artritis reumato y no sé si eso le haya afectado y y luego le sale caspa que tengo que comprarle champú muy fuerte y se empiojó hace tres como tres años y yo digo que con eso tratamiento que le dieron para los piojos le sale caspa que si le digo de usar champú muy fuerte y ella es muy lista es muy estudiosa si que más y este pues si eso de que como que no tiene paz como que por tanta cosa y y este si como no te mortifiques te hago la fórmula muchas gracias con gusto vamos anotando lo que vamos a ocupar vamos a ocupar fenogreco gurma mirra segunda matlali también agregamos mangre rojo hierba del ángel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor que la tome como agua de uso vamos a vamos a hacer su fórmula con suplementos utilizamos entonces raíz de indio aceites de linaza naranja y omega 3 utilizamos también semillas de uva aceite levadura de cerveza fue raíz de indio estoy repitiendo ya raíz de indio aceite de linaza naranja y omega 3 aceite de semilla de uva levadura de cerveza de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto entenderte bien continuamos seguimos platicando cosas muy interesantes que tenemos que estar charlando platicando como en este caso de este padecimiento que a veces ni sabíamos que existía o diagnóstico aún no lo hemos escuchado con la frecuencia que debería de ser porque nos ocurre a muchos nos ha enfermado a muchos el ambiente entonces pues vamos a hacer algunas recomendaciones tomar las plantas para purificar el hígado es excelente la fórmula que acabamos de hacer y sobre todo la alimentación que sea más sana para no intoxicarse más entonces estamos platicando realmente de cosas muy interesantes y esto pues desde luego es importante saber que estamos inmersos en contaminación por todas partes lo que comemos lo que respiramos lo que nos rodea habrá que hacer cuando uno se sienta con los síntomas una limpieza una depuración llamamos nosotros hay diferentes tipos de depuración depuración de hígado depuración sanguínea depuración en general porque pues son órganos de excreción quiere decir participan en la limpieza orgánica la piel también participa el órgano más grande del cuerpo es la piel entonces pues vamos con eso con lo que tenemos que estar atentos que es pues limpiar el cuerpo orgánicamente tiene que funcionar como una maquinaria a veces ya pasaron muchos años a veces decenios sin que le hagamos caso sin que lo atendamos sin que verdad la atención suficiente entonces pues vamos a eso ¿no? a una limpieza profunda quitar todo y bueno la solución llega rápido y entonces esa irritación de los ojos de la nariz de la garganta ya no más porque estamos atendiendo depurando a lo mejor siguen enrojecidos pero va a ir atenuando y va a ir reduciendo va a ir quitándose también ese dolor de cabeza esos mareos esas erupciones cutáneas esas alteraciones del sueño que no duermo que no descanso que me la paso en vela me despierto muy temprano y después no me lo puedo conciliar el sueño bueno ¿cómo amanezco eso entonces va vejentado es un antioxidante las plantas son antioxidantes muchas de ellas tienen esta característica tan especial que hay que utilizarlas por eso para no vejentarnos ¿verdad? tempranamente que nuestro aspecto no sea de gente que aparenta más edad de la que tiene en fin eso es importante ¿no? utilizar los recursos correctos adecuados para obtener resultados certeros ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también gracias a Vero Félix por su participación gracias a ti Rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de Galeno imagínense de Galeno el empleo es el médico de la naturaleza y es esencial para la felicidad humana hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a Vero Félix gracias a Vero Félix gracias a Vero Félix